Estaba en un proyecto infantil porque quería hacer algo también para sus propios niños y dejarlo así en un gran regalo, muy bonito, paternal. Pues dije, voy a tratar de hacer el primer guión así por deporte. Y se lo doy a leer porque, bueno, es una persona más formada para decir si una cosa puede servir o es un turuño a plato, a mi producto, pues me lo va a decir con toda la sinceridad. Y se lo mandé y le gustó. Si le gustó, me dijo, me dejó un mensaje de mal, me encontré antes del contestador que he borrado con mucho dolor de mi corazón porque venían otros mensajes. No me importa, no. Pero que me gustó un montón y me dijo, ok, me he reído muchísimo y me gustaría dibujarlo. Dijo, bueno, fue lo mejor que me ha pasado. Y lo dibujó. Y le he dicho, adiós. Quedó estupendo. Me parece que además para mí fue una oportunidad poder trabajar con él después de Blaksa. Es verdad que por otro lado puede haber perjudicado en ocasiones al proyecto, pero yo creo que para el público infantil, que es lo que nosotros buscábamos, porque yo no buscaba en el público Blaksa ni nada de eso, no le ha afectado. Simplemente ha visto un dibujo estupendo, cómico, se ha reído y yo le veo a todo YouTube. En el proceso de realizar una historia de guión, hablaba ahora con Juan, o sea, ¿desenaste algo o no? ¿Fue de armar con él o lo discutirías? Pues, Juan había participado cuando habíamos hecho, desarrollado un poco el universo para proponerlo como serie de televisión, si lo habíamos hecho juntos, muchas tardes que le hablaba en el estudio y habíamos hablado y tal. Cuando yo ya dije de hacer algo en cómic, yo le llevo persiguiendo mucho tiempo, y por eso a la fina se le ponen los cuernos, porque le llevo mucho tiempo persiguiendo para hacer algo juntos en cómic y no quiere ser el progreso del no, vamos a mezclar las obras con las veninas. Hemos hecho historias, cositas, para revistas y tal, que lo hemos pasado muy bien, pero el padre de Iván se escribía a cuatro, oye, nunca quiere, tampoco quiere leer las cosas antes de que estén terminadas, ni las va a leer antes de que estén terminadas. Entonces, yo hay veces que sé de lo que va el Blaksa, ahora no lo sé, porque se pone contraseña, así eso, pero... Lo cual quiere decir que lo has intentado. A veces lo he conseguido, pero... No, así hasta que el respeto es muy lleno, voy a respetar lo que deseamos, esto de mantener las relaciones de varios siete años, que es el límite que te dan los científicos para mantener una relación personal, entonces... Esos son cabines. Pero es verdad que a veces sigue la liga, y no lo lees. Y yo, en cambio, sí le voy percibiendo, oye, ¿por qué no lo lees? Porque tú y él, es de lo, no sé qué, no sé cuántas... Y no lo suele leer hasta el final. Da muy buenos consejos, que a veces no acepto, y luego me arrepiento, porque es lo que todo el mundo me viene diciendo al final, oye, ¿qué ha fallado en esto? Y yo... Así que en la hora no le haré más caso. Gracias por destruir mi imagen. Con... Con Brujeando, yo sé que... Juanjo me lo va a perdonar, porque nos queremos mucho, y yo me acuerdo cuando empezasteis a pensar en proyectos, y entonces Juanjo me dice, sí, que tengo ganas de cambiar, ¿no? El registro y tal. Y yo te he dado cuenta de algo que hablamos con Jordi, pues, a la mañana de aquello de unir descubriendo sus propios límites, Y todos tenemos límites, incluso Juanjo. Límites, los límites que se pone, claro, porque Jorge, si quiere hacer algo, muy sencillo, muy rápida, así, ¡pam! De monte pronto, tal, que bien, Juanjo, seguro, y además, venía bocetos de cositas, una bozada, con dos rayitas, ¿no? Y entonces, recuerdo la primera, primera email, el primer email que me manda, con una imagen azul, y tal, y ahora, y yo, ya, pues se debió de confundir, porque, que es un dibujo, detallado, la línea, impecable, y tal, y dije, ¡oh, qué no es esto! Lo que me decían, está, vamos, muy bien, es una preciosidad, pero esto no es algo, sencillito, así, de bote pronto, y tal, y al final salió, salió brujeando, claro, esto, ¿cómo, cómo, cómo fue el, el aceptar el, el aceptar el, el aceptar el, si ya la constaba, porque, no, pero, a lo que voy, quiero ver, la idea de, mi imagen, es que me van a hacer la cosa así, muy simple, como, como Calvin y Hormia, ¿qué es lo que me enseña, ahí, la magia, con los cuarenta mil monstruos, la magia, todo lo que me hace, me parece que me empezaron a tirar rayos, ahí, no se va a crecer, me puede, me puede, como el Scorpio, que, el cítero, que va con mi carácter, por lo que se ve, no puedo, no puedo, no puedo simplificar, para allá, dos, dos puntos, y me da pena, hace poco estábamos en Moscú, viajamos, como, tenemos la suerte, nos invitaron al salón de Moscú, que allí, ni me la se ha publicado, pero bueno, nos invitaron, y, fue una experiencia, fue una experiencia, pero vimos una exposición, de One Thing Day Russo, que, no se llamaba, sobre la semana, o algo así, o sea, que acababa la planquista, que hizo, atacaba los esquí, no, ese era, el mando, no me va a piegar, es más difícil, el caso que, bueno, un género, que hizo dibujo animado, ilustración, sobre todo, del dibujo animado, pero un creativo, extraordinario, una cosa para mí, la exposición, era, era una delicia, y había cosas, que, cuando, lo que hablábamos el otro día, yo le eché fotos, a, a, algunos de los diseños, que hacía unos diseños simples, minimalistas, pero, pero, te pasa un niño de perfil, frente a un perrito, y, y está, simplifica un poco el estilo de Marie Blair, para que la conozcan, unos dibujos, igual, es una maravilla, de síntesis, y de gracia, y de apiol, como decimos nosotros, en el dibujo, en la simplificación, en la síntesis, de los personajes, yo lo llevo a enseñar a la gente, que me dice, pero, a mí me gusta, para lo que haces tú, y digo, no, yo soy incapaz, de hacer esto, yo soy capaz, de llegar a esta síntesis, a esta expresividad, por ahora, me lo pongo como meta, pero bueno, ese es el milímetro, en Bruja no me pasó, me pasó eso, que, por otro lado, también, es el signo de que me entusiasmé, con el proyecto, porque al principio, quería hacerlo, mucho más rápido, quería, un tratamiento mucho más necesario, y al final, otra cosa que determinó, que se convirtiera, en algo mucho más detallado, es también, el, el querer hacer, un entintado, mucho más, más bonito, pensaba al principio, hacer incluso, como rotulador, porque el rotulador es bueno, con rotulador pincel, pero, pero bueno, al decidir un método, al que no me voy a hacer a pincel, con tinta china, pues ya, ya, te, 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 llevar por el placer que es pintar a Pinter. Desde que abandoné la pluma, que fue la mitad del segundo placer, y empecé a trabajar solo con Pinter, pues cada vez, a base de año y año, ya son muchos años, y voy disponiendo el placer de pintado y la satisfacción que viene con los años de sentir que consiguen mejorar tu dibujo al pintarlo, cosa que cuando empiezas siempre al contrario. Siempre al contrario, hace un dibujo que es muy expresivo a lápiz, pero cuando lo pintas, a caca. Lo estropea, pierde expresividad, pierde soltura, y bueno, poco a poco va ganándole terreno a esa némesis y consigue casi sistemáticamente ya mejorar tus lápices cuando lo empiezas. Es de esas satisfacciones buenas que hacemos nosotros los dibujantes, que no se paga con que llegue. Con el tema de crujeando, y yo lo digo ahora porque estamos hablando de fondo a algunas de las imágenes, y la relación es muy, muy distinta a la de Blacksat, en cuestión de página y tal. Esto, lo hablabas con Teresa, es decir, cómo era el método de trabajo, o qué tipo de guión de a Teresa, y luego cómo pones eso en imagen. Tanto Juan como Teresa, por el hecho de haber trabajado dibujo animado, los guiones que son guiones de dibujo animado. O sea, aquí tiene, comporte y distribuye eso en 43 páginas. Por 54. Lo cual es un marrón importantísimo. Yo tipo cine, por secuencia... Sí, en realidad se trata de, ya, broma aparte, se trata de un guión prácticamente como un guión de cine, que es lo más parecido que haya en una obra de teatro. Simplemente una descripción de la acción y los diálogos. Por supuesto, tanto uno como otra. Pero qué diálogos. Un marrón. Quienes al barrio, tranquilo. El caso... El caso que... Bueno, viene de nuestra manera de trabajar y de este terreno, de ese material que conocemos por venir todo del dibujo animado y bueno, ello me deja a mí una libertad enorme a nivel de lo mirado en el francés el decoupage, la distribución de las viñetas en cada página y para mí eso es un placer, para mí esa distribución, ese trabajo es tan placentero como dibujar porque es donde construye maleas y vertebras narrativas del libro y eso es para mí lo digo, sinceramente tan placentero como dibujar o sea que brujando también en el mismo proceso en realidad te lo lanzas sí, está un poquito más trabajado mi comadre se moja un poquito más porque me lo distribuye por páginas ella me lo distribuye por páginas, no con las viñetas en los dos casos hay a menudo sugerencias de plano, aquí podía ir bien un plano y generalmente pues es muy buena idea ellos dos son unos profesionales con algo que opino en el terreno de storyboard de dibujo animado, entonces cualquier sugerencia de lo que es narrativa secuencial o visual como lo llevamos nosotros para siempre es pertinente una pregunta para Juan, ¿con Mundo era ha sido igual? o sea, con el método de guión o ha funcionado de otra manera? creo que con Fraterniti que lo da bien de fondo y que te publicará la que al final de España ha sido... sí, pero vamos, yo soy buena gente, o sea, yo... es verdad, cuando... cuando muchos guionistas... cuando... es verdad, dice Juanjo, muchos guionistas son en Francia donde la... exactamente, existe la profesión de guionista que aquí... bien lo sabes, que es muy complicada, ¿no? aquí trabajamos en televisión claro o sea, es donde hay un montón de guionistas profesionales de cómic se enteran como... como trabajamos se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¡pá, eso no es un guion! un guion, ¿eh? página a página, viñeta a viñeta y todo lo que escriben tú no escribes un guion, eso lo estás haciendo en el pujante no, hombre, es un guion como... le trabajamos... claro, a mí me creaba al principio un poco de complejo yo le decía, Juanjo, de tu puta seguimos así, ¿no? o... o a veces cuando... pues cuando hemos tenido apuros de tiempo porque la entrega se está encima y yo le decía muy agobiado pues... se lo he llevado también a... a sugerir, Juanjo, si quiero yo acabo más el guion y lo hacemos de una manera más... si esto es necesario para correr pero es que es verdad que él... y yo lo entiendo él prefiere hacer el de QPAS la planificación de página porque es una parte... si no la parte más creativa de... de... de todo el proceso es donde se establecen las bases de la narración lo que hace la historia el ritmo muchísimas... muchísimas cosas las reacciones de los personajes simplemente por el montaje puedes aportar un montón en nuestro caso además hay... no páginas pero muchas situaciones que son mudas que se cuentan sin palabras por lo cual la imagen es fundamental y el montaje pues también y... y no es banal bueno... si hemos trabajado así un poco que Teresa también es porque... porque... como decía Juanjo trabajamos haciendo storyboard también para animación y... y... tener ese... ese guion digamos con un montón de sugerencias en el cual la... la narrativa está más o menos dirigida pero que a la vez deja... abierto la interpretación y que tú puedas jugar con... todos esos recursos de... de realizador de cine si quieres pues... super atractivo entonces no había ningún problema como no era... la misma... me lo planteé de la misma manera se lo planteé de la misma manera pues... yo trabajo así esto es lo que me... me lo viene de laxa te parece... bien... puedes trabajar así perfecto porque... pues... mientras yo estaba diciendo ya se habían hecho siete páginas y... por poner una máquina ¿no? por decir... los ablandones los chateadores que están entrando a la página ... aquí te lo veis precisamente uno de los abiertos afortunadamente le conozco en persona no se que es un ser humano no es... a veces... llegas a dudarlo no... si... trabajas de la misma manera la única diferencia es que es lo mismo por... una vez que... al principio no tenemos muy claro el foco... el formato... del proyecto, al final junto con la editorial decidimos que fueran dos álbumes de 54 páginas y como andábamos un pelín perdidos, porque es verdad que a Miguel Alonso le preocupa mucho y nos pregunta, es difícil poner este tipo de guión saber cuantas páginas que van a salir o ajustarla a un número de páginas determinado, lo que sí hice fue un falso de ocupar, no es porque lo hice escribiendo, lo dividí en páginas de viñetas, simplemente para no tener una idea de la extensión, y ya está, el procedimiento es básicamente ¿Y la previsión de publicación en España? De Fraternity es creo que en octubre o noviembre, y aquí saldrá, ya han salido dos tomos, bueno, ha salido ya primero, el segundo saldrá en octubre también, y aquí saldrá en formato integral y luego es la extensión de publicación. Y en plan aventuras extramatrimoniales, el curiosity entonces, que es otro nuevo cambio de registro, es irte con una dibujante en este caso a la que conoces, pero no al nivel de tus anteriores compañeros de aventura y además un cambio completo de registro, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues, esto de trabajar con los amigos yo creo que es importante, con gente con la que has trabajado antes, y sobre todo en la animación, que es la… yo creo que cada vez sabe que es parecido a la televisión, hay mucha presión, tienes que trabajar con gente con la que te entiendas muy bien para que no haya muerto. Entonces nosotros, José Martín, que es la dibujante del curiosity, era… fuimos compañeras mucho tiempo en la animación y siempre funcionamos muy bien y nos entendíamos, y ella había publicado otra serie en Francia que se llama Tarisman, que era una serie infantil-juvenil, que había tenido una dieta de percusiones para la mujer, y ella misma me pidió de, ¿podrías escribirme algo? ¿podríamos tener alguna idea? Yo le comenté que tenía una idea sobre hacer una historia, sobre contrabantistas de arte, que me gustaba, yo vivo en Madrid centro, y había listo de los misterios de Madrid, y cosas así, y me parecía bien. Y fue de ella la idea de llevarlo quizá más cerca de los años 20, porque me gustaba mucho la estética, y entonces pensamos, recuperando un poco la idea de acercabar con Simone, coger a una mujer que hubiera nacido con el siglo, cogerla además en un momento importante en la vida de una mujer, que son los 14 años, y irla siguiendo, año a año, para ver que tengamos la historia del siglo. Y bueno, pues hemos empezado, hemos hecho el primero ahí, a ver que tal, con muchas dudas, con mucha ambición, y ya estamos preparando el segundo, a ver que tal se nos da el primero, como nos entendemos con el público, y ya lo hemos echado a caminar, a ver si... ¿Te interesa una idea de si te hace el arco desde una serie de años, o sería abierta...? En principio sería abierta, nosotras queríamos que cada año fuera una aventura, seguir la evolución de los personas principales, sobre todo el adolescente, que además está en una época en la que la evolución es evidente. Entonces, bueno, pues seguir, a hasta donde, por arroz, o algo, o, 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 o... No hay que hacer. ¿Qué pasa? ¿De lo que va a...? ¿Qué pasa, señor, eh? Sí, pero pues a ver algo, porque llegamos a la primera guerra mundial, ya está en un siglo. Pero en ese momento es todo lo contrario de Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath no envejece. Sí, 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 envejece. Ah, sí. Pero muy lento, muy lento. tiene una coherencia cronológica lo que pasa es que ha pasado muy poco tiempo pero si tiene una una linealidad no sé en concreto si que está situado cronológicamente pero la sensación un poco es de atemporalidad del personaje es un poco Doria Gregg pero un poco lo de los personajes que recubren en TV no envejecen Tintín ni Asterix ni casi que los superhéroes tampoco a mi me asusta un poco esa idea yo he de confesarlo mi modelo no es Tintín ni Asterix por eso es lo de que la cosa vaya muy lenta yo siempre he preferido más personajes como de hecho a mi me como decir si los referentes de todo este pregunta de siempre ¿y cuándo elegiste tú que ibas a hacer? digamos que el salto ese de los TV o que leamos de pequeño al descubrimiento del cómic como un medio poderosísimo que voy a contar historia alucinante para mi fue Cortomantes eso son muy referentes ¿no? piensa Cortomantes otro referente que se me olvida siempre y me da mucha rabia para mi y además es que muy evidente creo en Blacksad es Alacine y si te das cuenta son los personajes que siguen y bueno que el Kubri sí también la obra de Mandejaba ahí con el Kubri y las cosas que he ido haciendo después me parece que es muy un periodista es excepcional y que el acercamiento que ha hecho por un lado al policía y por otro lado al tema histórico bueno es más que ser Blacksad sí me gusta mucho y cuando yo empecé la primera idea que tuve de Blacksad que es una historia que me contaría muchas veces y me gusta era un proyecto mío así súper amateur Blacksad y negro unas historietas cortas que intenté colocar en el Facebook que era la única revista que quedaba renta por aquella época y que claro por supuesto con muy buen criterio lo rechataron porque ya lo digo horroroso para mí a lo recente es eso era un poco el Kubri y el Alex N y el con el añadido de intentar hacerlo con animales pero vamos volviendo al caso es eso sí que hay una yo a mí sí me gusta que tuviera una cierta una cierta evolución lo que pasa es que lo hemos hablado muchas de la verdad que es dedicarlo porque te puedes meter un callejón sin salida y matar al personaje si lo estás haciendo de manera voluntaria bienvenido sea pero si lo haces sin darte cuenta que te puede pasar y te puede pasar y te puede pasar y te puse pues es más problemático porque claro por el problema que hablábamos antes precisamente de la coherencia no puede ser que no tiene 100.000 problemas que esté en pequeñas investigaciones investigaciones de tantos años de que que conozca a todas sus familias que me perfezca y un buen día dice le he contado todo entonces que el equilibrio es complicado yo cronormosamente cronormosamente a mí eso me parece que aunque nosotros tardemos 5 años en hacer una curva con la historia en algún pasa en realidad bueno en una semana en unos días o incluso en el último caso en alguna noche entonces yo creo que de hecho las 4 primeras historias de Blanche a lo mejor han sucedido en el mismo año o en un espacio de un par de años esa es un poco la lógica que tenemos en el sitio se puede hacer envejecer pero muy 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 concreto también que condiciona si 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 no está eternamente los 50 claro no puede ser realmente los 50 si puede llegar en la lista negra porque tío esto ya huele poco ¿eh? ¿Qué? ¿No me interesa nada? Ah ¿Yo? 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 prefiere saber si vais a hacer o hay algún proyecto de llevar la alimentación la exacto o no os interesa algo al mínimo o solo eso a ver para empezar realmente no está en nuestras manos lo firmar los contratos de edición es un poco vender bueno no necesariamente ¿no? no todo el mundo pero el 90% del 99% de los autores lo que hace es un poco vender tu arma al diablo en comillas porque está cediendo los derechos a la historia que es un poco la que son ellos los que tienen los derechos de vender a un productor interesado que quiera hacer el proyecto en nuestro caso no no está a la vista no parece que nadie se interesa en la ciencia y en la animación pero sí hay un productor francés que compró los derechos para hacer una adaptación de imagen real se ha hablado nos ha hablado de muchas maneras diferentes de hacerlo como maquillaje digital o sea máscaras y luego te sale en cuenta bueno según la gente que ha ido acercándose al proyecto cada uno tiene una idea diferente y después de 10 años pues yo creo que compró los derechos prácticamente a la salida del álbum el tío sigue comprando los derechos pero no arranca el proyecto entonces es lo único que lo único queda así encima sí parece que el tipo tiene intención de hacerlo Thomas Lammann es un productor bastante bueno de la industria francesa de los más potentes que ha hecho las altas tiene las series de imagen real otra serie de películas de éxito y otra de no tanto éxito porque sí parece que solvente si lo hará algún día o no pues directamente proporcional a la ambición de ese hombre que quiera hacer un proyecto de un presupuesto monumental pues es complicado encontrar financiación así que me imagino que tardará todavía según la óptica del director yo he me he entrevistado he he conocido y charlado con todos de los directores que estaban entrevistados y con uno era perfectamente entendimiento perfecto o sea realmente él tenía en mente la película que me parecía la ideal hacer por lo menos la ideal no al 100% pero desde luego su óptica su punto de vista y su estéticamente y cinematográficamente era la película que a mí me parecía que bueno que sería la ideal la estupenda de ver y bastante fiel al original luego cambió con otro con otro de los directores que se contemplaron para el proyecto que no sé muy bien si habrá salido a raíz de la mala experiencia pues efectivamente no hubo no el roce fue o sea está casi chistado porque realmente me contó su historia y dije mira pues muy bien pero mi nombre no está en los créditos porque porque no me parece que sí porque me parecería otro otro rollo y además os invito a que hagáis la película y me ponéis Macumba del alto del espacio y me parecía fácil no tendré que pagarme un duro de derecho a hacer una película va a quedar chulísima vamos va a hacer va a quedar flamea la temperatura pero nosotros pero no necesitas preparación esto está muy bien digo porque está muy bien se gusta mucho hacer para que no quiera meter Blue Willy puta madre pero pero no pero que no le ponga salsa que no hace más que no hace más que no hace más entonces entonces un poco donde está ahora mismo eso y de todas formas como ha dicho Juan también en un momento dado el depositario de los derechos es el editor la opción la ha comprado ese productor y tiene muchísimo margen de libertad para hacer el producto que quiere y como nosotros llevamos ya unos cuartos años puliendo la mano y recibiendo derechos de los autores por ello pues bueno tenemos el derecho moral e imperecedero por supuesto y nada y nada podemos hacer que retire nuestros nombres de los créditos para que no se nos asocien con ese producto o incluso llevarlo a los simunales porque el proyecto no es fiel no es bastante fiel al original pero todo eso es muy delicado y por supuesto yo creo que cuando yo no me metería en ese momento en general es un poco mejor tampoco porque para que pero efectivamente nosotros a nivel afectivo y emotivo yo preferiría que no se hicieran una película así porque una película que no tiene nada y no se complace bueno después de vuestros escarques los amorosos federidades y visperiales me gustaría saber qué proyectos tiene en común y si va a salir en el el próximo plazo por supuesto no además de relax hay 10 pesos por ahora ninguno llevaba un tiempo barajando y dijimos si hacemos alguna otra cosa pero la verdad que no cuando cuando hice cuando busqué un guión para hacer algo infantil fue a Juan que se lo propuse de hecho me contestó su mujer pero bueno si nos gustaría y nos hablan muchas veces lo que pasa es que que hacer un un álbum lleva mucho tiempo y más sobre todo como los hace como los hace Juanjo que es el último moicano el último chalabra que hace las cosas con acuarela no es verdad lleva mucho tiempo entonces simplemente el hecho de hacer Blackstar ya hay mucho tiempo si además está haciendo otro tipo de proyectos como normalmente está implicado la otra serie que hace las portadas o Brujeando o otras cosas que le hayan ofertido otros guionistas pues es muy típico la con intermedia pero yo me imagino que con el tiempo si lo haremos porque hemos faltado ya con ello alguna vez pero si hacemos su vuelta y si hacemos no sé qué tenemos la suerte además de que los editores por lo menos nos regalan esa oportunidad yo creo de hay un serbio zumbado por ahí que también hace los colores hermanos un amigo tuyo pasa es una pregunta y a la vez es un deseo personal tenéis pensado en un futuro contar lo que le pasó a Flax en la segunda grada mundial lo que nos daría también más tiempo para que envejeciera yo sí quiero yo quería votar en el tercer episodio pensaba que me debía venir en el guion de Almar Roja cuando me lleve un tratamiento un tratamiento un barro y todo es el porqué no me gusta que lean los guiones antes de terminarlo un plato bueno no pero él ya se ha quedado un plato pero es igual no 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 además se acuerda yo no yo sí es una memoria horrible y si algún día hay de copa y si hacemos la granja ¿cómo molaría? sí sí un poco el tercero sí sí pasan los meses y se me olvida pero él no yo debo menos el pobre Juan está en minoría absoluta con aseguro que Juan bebe mucho menos que Juan mentiroso Juan se retira horas prudentes y no propone después de la cena vamos a tomar una última copa así que no pobre Juan ya llevo muchas lo siento de verdad que lo siento pero ya sé que lo pasamos estupendo y siente además que es pues la voz por tanto nos despedimos esto lo hacemos entre todos no no somos un grupo de amiguetes que nos montemos una fiesta privada sabéis que no que suena folclórico y hay este público que tanto quiere que tanto amo pero no que es cierto que es para que nos lo pasemos bien todos y poder tener pues bueno cosas muy especiales y que tienen un público pues a veces reducido que es incluso una pena a cosas que son pues bueno auténticas explosiones atómicas y tenemos pues el orgullo de que una una de esas explosiones atómicas pues bueno son unos tíos estupendos y unas tías son amigos son buenísimas personas y han hecho algo que nunca había visto el cómic español nunca había tenido un petal pero de estos contundentes bien sí doctores con reconocimiento fuera con un cierto prestigio con mucho prestigio muchísimo prestigio con buenas ventas pero esto jamás jamás y y bueno que es una mezcla de de orgullo y de esperanza de que esta locomotora traiga detrás muchísimas más cosas no sólo de Juanjo y de Juan y de Teresa sino de mucha gente que llega con su cuadernillo y con su carpetilla y ve esos dibujos en medio de esto hay dos cosas de Juanjo que lo pensamos lo ponemos ¿no? tal chicos que se puede llegar a ser uno de los mejores dibujantes del mundo cuando uno realmente quiere serlo y quiere hacerlo hay un par de dibujos de Juanjo del principio que los pusimos porque no, no pero es que es así ¿no? que hay ahí unos unos años y unos años pasamos de aquel de Silversal Frenital a Blanchard ¿no? entonces bueno agradecerles que hayan estado una vez más aquí con nosotros que nos han regalado esas horas de dedicatorias y de compartir esos dibujos esos esos recuerdos que en el fondo a todos nos encanta tener después en casa y sobre todo pues eso que sigan haciendo un saludo